Bueno, estamos felices, estamos felices porque este es un nuevo hito de la universidad que viene a complementar nuestros esfuerzos que hacemos por fortalecer el posgrado al interior de nuestra institución. La universidad es universidad gracias a procesos formativos, gracias a nuestros estudiantes y la universidad es compleja gracias al trabajo que hacemos con nuestros estudiantes de posgrado y este espacio es un espacio que viene a tributar justamente para que ellos puedan rendir de mejor manera. El edificio tiene dos pisos, el primer piso tiene dos salas de clase, cada una tiene capacidad de 25 alumnos que es un número adecuado para el tamaño de los cursos de posgrado que nosotros tenemos y además tenemos una sala de estudio con 20 estaciones de trabajo para estudiantes de doctorado. En el segundo piso están las oficinas administrativas donde está la dirección de posgrado, la secretaria ejecutiva de la escuela de graduados, el staff de profesionales que nos apoya y también el jefe del departamento de investigación que ahora con este edificio nuevo hemos integrado dentro de la misma dependencia el posgrado y la investigación acá en el campus Fernando Mayo. Bueno, este edificio es un sueño hecho realidad, por mucho tiempo nosotros como programa hemos estado pendientes del desarrollo y la materialización de él porque a la fecha de hoy tenemos aproximadamente 13 estudiantes doctorales que no tenían un lugar físico adecuado para poder desarrollar sus actividades y materializarlo y verlo así es muy enriquecedor. La verdad es que estamos muy contentos de poder inaugurar esta dependencia, esto era un anhelo y un sueño de la escuela de graduados desde hace muchos años. Ya fue un arduo trabajo sobre todo el equipo de la escuela en preparar toda esta ceremonia de inauguración así que como equipo estamos muy conformes y bueno y con grandes desafíos de ahora en adelante en base a esta nueva dependencia también comenzar a trabajar fuertemente en lo que es el posicionamiento del posgrado y la acreditación institucional. En total en este momento nosotros tenemos 531 estudiantes de posgrado en toda la universidad. En este momento tenemos dos salas, está siendo ocupada de manera intensiva por el doctorado que tenemos acá en Ingeniería de Alimentos, va a ser también ocupado por el doctorado en Matemática, ya tenemos estudiantes de Magister, estamos en un proceso de adecuar bien los espacios, está recién entregado esta infraestructura y esperamos que tenga un impacto importante en todos los programas de posgrado que se dictan en la sede de Chillán de nuestra universidad y también que tribute a los estudiantes de posgrado de la sede de Concepción que tengan que venir a trabajar con académicos en diferentes ámbitos que se encuentran localizados acá en Chillán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!